Pese a tu colegio amigo, desde la mañana hay que trabajar Con virtud de amor al triunfo vamos a llegar Te saludo colegio amigo, somos uno en acción Construyendo a cada paso una nación Manos unidos, corazón dispuesto al mundo hay que entregar Tu nombre esté bien para llenar este país de paz Si tú me ayudas, si yo te ayudo en ti me moveré Para alcanzar, para alcanzar, para llegar a la meta Y volar al infinito Te saludo colegio mío, te debo mi corazón Gracias por hacerme lo que soy Saludo colegio mío, eres sabiduría Cada día me das alegría Manos unidos, corazón dispuesto al mundo hay que entregar Tu nombre esté bien para llenar este país de paz Si tú me ayudas, si yo te ayudo en ti me moveré Para alcanzar, para alcanzar, para llegar a la meta Y volar al infinito Y volar al infinito Sabes que hay un mundo que entregar, hay que entregar Lo que está bien para llenar este país de paz Si tú me ayudas, si yo te ayudo en ti me moveré Para alcanzar, para alcanzar, para llegar a la meta Y volar al infinito